Se terminan los trabajos del nuevo espacio de hemoterapia del Hospital de Mar de Ajo. Este centro de hemoterapia, que no es más que una puesta en valor, una ampliación para la comodidad de los pacientes y del personal que trabaja en el área de hemoterapia, se ha decidido, por intermedio de todo lo que es la parte directiva del hospital, encabezada por el doctor Claudio Cavagnini, Javier Villalba y el doctor Ariel Albert, se ha decidido implementar, por instrucción del Intendente de Cristina Canroso, el área de hemoterapia, que va a constar de sala de transfusiones, sala de recepción, con los correspondientes dormitorios para el personal y el área de procesamiento de muestras de sangre. Sí, queremos agradecer profundamente a la Asociación Cooperadora del Hospital de Mar de Ajo, que ha cedido este segmento edilicio para poder empezar las refacciones y poder utilizarlo en beneficio de los pacientes que tanto lo necesitan. Haciendo visita a las tres obras que tenemos en marcha en este momento, que es la sala de vigilancia nueva sobre la entrada del estacionamiento del hospital. Después visitamos la primera etapa del laboratorio virológico y bacteriológico, que ya está para mudarse. Finalmente visitamos hemoterapia, que es donde se va a mudar el sector viejo del hospital a donde era Acuno. Se remodeló porque en realidad era una confitería, un local comercial. Esto tiene atención 24 horas, la parte de hemoterapia. Tiene un dormit, tiene un laboratorio, tiene un sector de extracción de sangre con sillones, una sala de recepción y espera. Aprovecho la oportunidad para anunciar que desde el Hospital Modular y por pedido de nuestro Intendente Cristian Cardoso, a partir del 1 de agosto se va a contar con un servicio de ambulancia correspondiente a 107 emergencias del Hospital de Mar de Ajo de Partido de la Costa, que va a encargarse de cubrir en el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche todo lo que es la respuesta ante la llamada de emergencia para lo que es la zona de San Bernardo, La Lucila y Aguas Verdes y Costa Azul, tanto paciente COVID como la respuesta ante cualquier solicitud de emergencia por parte de 107.